Bueno y de más noticias de Centroamérica, les comentamos que en Nicaragua la Iglesia Católica y la sociedad civil han reaccionado en contra de la intención del gobierno de Daniel Ortega de censurar las redes sociales en lo que ha denominado la ley del bozal. La agencia de noticias del Vaticano publicó la preocupación del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, quien pidió que El Estado no debe controlar ni censurar las redes sociales, pues terminará limitando la libertad de expresión. Tampoco debe erigirse como árbitro moral de las personas, pues terminará imponiéndose sobre ellas por la fuerza. Monseñor Rolando Álvarez, responsable de las comunicaciones sociales de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cree que una ley que limita la libertad de la población y la libertad de expresión, incluso en la web, es contraproducente. No se debe limitar la libertad de nadie. En las redes sociales, como en cualquier lugar de las calles, las personas pueden escribir y expresar su opinión. Por supuesto, debemos estigmatizar la falta de respeto u ofensas a la dignidad de la persona, pero no por esto podemos limitar la libertad de las personas. La reacción de representantes de la Iglesia surge luego de que se concretara una serie de reuniones de diferentes sectores convocados por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien denunció que las redes sociales están afectando negativamente a los nicaragüenses, influyendo en la convivencia familiar y, por ende, en la estabilidad del país, tras la difusión de noticias falsas y denuncias de ciberacoso en redes sociales. Diputados opositores han venido denunciando que el debate nacional está dándose a puerta cerrada y anuncian una serie de movilizaciones que iniciaron con un plantón frente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional niega el hermetismo en la consulta y recientemente presentó la página web habilitada para que los nicaragüenses puedan dar sus puntos de vista u opiniones acerca del proceso de consultas en torno a los vínculos familiares. La ley Bozal, como la denominan opositores del gobierno de Daniel Ortega, sería una copia de la ley Mordaza aplicada en Venezuela o la de Ecuador, donde los gobiernos sostentan el control de los medios de comunicación y la Internet. Bueno, y a esta hora vamos precisamente a Managua, Nicaragua. Vamos a conversar con el diputado opositor Paul González en relación a este debate nacional, a esta mesa de diálogo que se ha activado en los actuales momentos en Nicaragua. para discutir el código de familia y otras leyes vinculadas también con lo que sería, según la oposición, el bloqueo a las redes sociales. Bienvenido, diputado. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes a toda Nicaragua y a Centroamérica y más allá que nos estén escuchando. Dime, estamos aquí para servirles. Así es, diputado. Un poco para que nos haga referencia a cómo está la situación. Se han venido gestando movilizaciones también, movilizaciones en rechazo a lo que sería esta ley que ha denominado a la oposición como la ley del bozal en Nicaragua. Entendámonos que los procedimientos legislativos políticos para la conformación de una ley está conceptuado en la ley orgánica de nuestro Parlamento, es decir, nuestra Asamblea Nacional. Y lo que está haciendo ahí el partido de gobierno junto con sus diputados es un monólogo, porque no es diálogo, no es convocatoria a nivel nacional, no es absolutamente nada. Porque están convocándose ellos mismos y están debatiendo, o entre comillas, discutiendo normas para el beneficio de la niñez y la adolescencia en Nicaragua. Pero todo esto es una pantonina, todo esto es un humo que quieren echar, porque lo que realmente quieren hacer es pretender el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, es hacer la censura, una censura a las redes sociales, una censura a las plataformas tecnológicas, donde nos estamos dando cuenta que la mayor cantidad, que es más de un 70% de la población juvenil de Nicaragua, hace uso de las plataformas tecnológicas para todo tipo de actividades, para trabajo, para emprendedurismo, para etcétera, etcétera. ¿Por qué le dicen la ley del bozal, diputado? La libertad y la expresión. ¿Por qué le dicen la ley del bozal? Porque están homologando una legislación española, y es la misma que trataron de imponer allá los gobiernos del bloque socialista de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela. Ellos le están titulando la ley del bozal, porque prácticamente es una censura, una censura a la libertad de expresión de Nicaragua, cosa que no había ocurrido desde la dinastía de Somoza. ¿Pero qué es lo que sucede? Ellos quieren censurar las plataformas tecnológicas, porque es el único instrumento que tiene a mano la ciudadanía nicaragüense para denunciar los vejámenes y la violación de los derechos humanos que hacen el cuerpo castrense, que hacen todo el andamiaje dictatorial que tiene Daniel Oster en Nicaragua. Estamos viendo declaraciones de la presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional Nicaragüense, que habla que en estos momentos se están preocupados por lo que sería la defensa de los valores de la familia, de los niños, también de las mujeres que han sido víctimas de ciberacoso, y que por eso estarían entonces viendo todo lo que tiene que ver con la regulación del uso de las redes sociales. ¿Ustedes creen que es pertinente en estos momentos? Ha venido denunciando que es la única forma, la única vía que tienen para expresarse y en estos momentos ¿usted cree que es pertinente que haya este tipo de ley? Estamos hablando del derecho de la familia, del derecho de la niñez, de la derecha de la adolescencia, ¿por qué con las políticas que tienen ellos no sacan a los niños, a las niñas que tenemos ahí en los semáforos, en todas las calles de la capital de Managua? ¿Por qué se están hablando de que hay que regular las redes sociales en cuanto a los femicidios y los homicidios que existen? ¿Por qué no implementan de nuevo las comisarías de la mujer en la Policía Nacional, en todos los distritos? ¿Por qué si quieren reivindicar los derechos, los derechos de familia, ¿por qué no le dan definitivamente el curso legal a los recursos de amparo que introdujeron organizaciones de las mujeres en contra de la ley 779, en contra de lo del aborto y en contra de que quitaron el delito de femicidio para parricidio? Si estamos hablando del fortalecimiento de la familia, ¿por qué no se implementan a través de las políticas que lleven a un conducto para la formación específica de la ley para el beneficio de la niñez en la adolescencia y sobre todo para el cuido y resguardo de la mujer que está siendo bilatenteada en todos sus extractos de parte de este gobierno? A ver, sentémonos, hagamos un diálogo nacional. Lo que está allí en la Asamblea Nacional es un monólogo, es decir, los mismos sandinistas tratando de componerse los mismos sandinistas. Que se sienten con todos los sectores sociales, económicos, políticos, en Nicaragua, en una gran mesa, en un gran diálogo nacional, y arrumbemos definitivamente a una democracia más participativa para la implementación de una democracia de justicia, de equidad y una democracia económica. Diputado, quisiera saber que usted me explicara entonces las intenciones que tiene el propio gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua con esto de la ley del bozal. ¿Qué es lo que él quiere que no se escuche o no se difunda a través de las redes sociales? ¿Ustedes sacaron hace poco tiempo cómo maltrataron a un ciudadano nicaragüense que independientemente que haya infringido la ley, pero que el cuerpo policial lo maltrató en las celdas y se enfermó? ¿Y cuál fue el resultado? Que le apuntaron sus dos piernas. Si las redes tecnológicas, si las familias no hubieran mandado esos videos, no habría ningún eco, no habría ninguna comunicación que nos demos cuenta los nicaragüenses sobre los vejámenes que hace la policía. Si la familia de Lea de ella no se hubiera dado cuenta de la masacre a dos niños, a dos niños allá en San Pablo, Río 22, en la Cruz de Río Grande, ¿cómo nos hubieran dado cuenta? Eso es lo que ellos quieren coartar, la comunicación a través de las redes sociales porque saben de que el pueblo se informa a través de las mismas. Diputado, ¿usted cree que es importante para, por ejemplo, sectores de oposición, para el país entero que existan, que estén liberadas las redes sociales, que no haya ningún tipo de restricción? Habría que regular ciertos aspectos, pero que no se haga a través de normas o de leyes como la quieren implementar ellos, sino que las mismas empresas tecnológicas impongan sus políticas para el uso de las redes sociales. No es reformando, como pretenden ellos, el artículo 4º de la Constitución Política, no es reformando el código de la niñez, no es reformando el código de la familia, no es reformando esas otras normas, sino que lo que debería hacer este gobierno utilizar los mecanismos políticos y jurídicos que están establecidos en la Asamblea Nacional para presentar realmente la formación y la iniciativa de la ley. Y estamos completamente seguros, así como lo dijimos ayer en nuestra declaratoria, como bancada del... Bueno, el diputado Paul González está conversando con nosotros vía Skype desde Managua, Nicaragua, sobre todo por la situación y toda la polémica que ha surgido a raíz del rechazo que diferentes sectores han en estos momentos interpuesto contra la denominada Ley de El Bosal en Nicaragua, que pretende prácticamente bloquear el acceso a redes sociales e internet. Diputado, quería preguntarle, ya para finalizar, nos quedan pocos minutos, pero importante, antes de finalizar este espacio y la entrevista con usted, que nos aclare cuánto tiempo tendría de plazo para iniciar las discusiones y para hacer aprobada esta Ley de El Bosal en Nicaragua. Es una ley neonata, es una ley escuria, es una ley que no ha nacido, porque no se están cumpliendo con los procedimientos legislativos políticos. Repito, lo que hay es un monólogo del gobierno dictatorial de Daniel Ortega. Pero si llegó a pasar, si llegara... No es una formación de ley. Sí, pero diputado, si llegara ya a conformarse, ¿cuánto tiempo tardaría para aprobarse en la Asamblea? Ellos tendrían que presentar la iniciativa de ley entre la primera secretaría, y la primera secretaría lo mandaría a la Junta Directiva, la Junta Directiva lo mandaría al plenario, el plenario lo mandaría a las comisiones pertinentes, con la diligencia que lo quieran hacer ellos, asumo que tal vez dentro de 8 o 10 días, o después de las vacaciones, o tal vez dentro del mismo periodo del proceso legislativo, que ya salimos a partir del 15 de marzo. Pero es una iniciativa espuria, porque no está conceptualizada dentro del formalismo legislativo que tenemos establecido en la República de Nicaragua. ¿Y qué puede hacer el sector de oposición? Lo habíamos hecho, nos lo realizamos, y fuimos a apoyar al primer plantón que se presentó ahí ante los portones de la Asamblea Nacional, de un grupo de la sociedad civil, y vamos a hacer uso de todos los recursos legales, de todos los recursos políticos que tengan en nuestra mano, como principal partido opositor, y como principal oposición que somos en Nicaragua ahora, para hacernos presentes en todas las manifestaciones, en que vaya al recuerdo de la libertad de expresión, y del derecho del ciudadano nicaragüense que tiene de opinar, y que le escuchen, porque está contemplado en nuestra constitución política. Muchas gracias, diputado. Gracias, miles. A la orden. El diputado Paul González, diputado opositor, miembro del Partido Liberal Constitucionalista, conversaba con nosotros sobre la situación y el rechazo reciente de algunos sectores a la discusión del Código de Familia, que podría convertirse en la ley de El Bozal en Nicaragua. Es la información que estamos manejando, amigos. Los invitamos a que continúen con más de C24 Noticias. Ya volvemos. Dzenión. No, no. 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 Gracias.